... 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 Ojo, con esta que se salta, puede saltar 2 metros y medio. ¡Uy, lo que sé! ¡Uy, lo que sé! ¡Una que no se vende, no lo sé! ¡Era lo que sé! ¿Cómo te va a ganar el animal a vos en rapidez? Te gana el animal a vos en rapidez, te salta y te sonó. ¿Por qué se le japon el chonche? ¿Cómo el chonche? ¿Quién estaba tocando? No, acá no estaba el chonche. Entra. Tengo la chonche. Tenerlo, no la agarres en el garro. Tenerlo, así. Colgate en el cogote. Así no reñiga. Estirale la mano, así. Esta es una belleza como está. ¿Sabes que te van a almorzar a vos, boludo? Vale, dale, dale, dale. ¡Acuentro, dale! ¡Apa adentro, no apare! ¡Aa adentro! ¡Aa! ¡Gracias! ¡Gracias! Es como catorce, quince años que él está diciendo, me voy, me voy, me voy. No, pero esta vez me pasó así. Ah, se va. Sí, y hoy estuve hablando con el boga a ver cuánto... ¿Por qué no se van a un lado? Le agarró mucha plata. No voy a cobrar la plata que él piensa. ¿Eh? No voy a cobrar la plata que él piensa. ¿Él sabe cuánto...? A mí me dijo posta de cuánto quería cobrar él. ¿Eh? Diez mil. Dice yo, ¿con diez mil? No viste ni los dos, yo sé cuánto le van a dar. No, no, no. El abogado dijo cuarenta mil. Lo mínimo. Ahora, él tiene que ir a... ¿A dónde vamos nosotros? Es un montón de plata. ¿A dónde vamos nosotros? Es un montón de plata, cuarenta mil pesos. ¿Eh? Es un montón de plata. Cuatrocientos millones de dientes. Un montón de dientes. No sé por dónde dijo que iban a vender este... unas hectáreas. Entonces él ahora quiere hacer una cosa bien. Lo que no ha dicho antes, aparte, él quiere que el ladero conozca mucho. El ladero lo acompaña en todo. Entonces, él se siente respaldado por ladero. Porque la cabeza no quiere saber nada. La cabeza se quiere quedar acá. Igual te pensás que el gordo se lo va a dejar el otro. ¿Eh? No lo de ahí. Sí. El gordo se está por ahí, se hace casi como mil años. Sí, no, no, no. Pero antes... No se va nunca. Pero no, no. Antes se quería ir, pero con los chicos. O sea, con el cabeza y con los averos. Pero ahora ya ves que a la cabeza no lo va a tomar. No tiene más cabeza. Lo que me estaban diciendo a mí es que no le va a adquirir ese mamá. Es que no sé. ¿Y si quiere pegar la vuelta enseguida? No, no sé. Eh, pero él lo acostumbró a dar. Lo acostumbró a decir, chau, carajo. ¿Qué va? ¿Tomaste vos? No. Raquete. ¿Y ve cómo se está arrancando los pedazos? Que haga en su vida. A mí déjenme tirar la goma acá, tranquilo. Piolita. 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 ¡Para una huigula! ¡Se arrepintió, se arrepintió! ¡Me maté, la puta de mi compañero! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Vámonos! ¡Opero! ¡Dá, dá, dá, dá! ¡Dá, dá! ¡Dá, dá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Por allá, ahí! ¡Por allá, adenoso! ¡Vamos! ¡Se agarró la gana! ¡Vamos, Lourdes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué es tuveo! ¡Sube arriba! ¡Qué fuego! ¡Súbite por allá! ¡Está sé! ¡Súbite! ¡Venme! ¡Súbite! 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 ¡Qué boludo! ¡Me he hecho el plazo! ¡Qué boludo! ¡Me he hecho el plazo! ¡Me he hecho el plazo! ¡Te vas a tirar! ¡Aquí está! ¡Vos te acudiste la conciadita! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡He hecho el plazo! ¡Vamos a tirar! ¡No, no! ¡No! 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 El General Injefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zalbata, manifiesto a la paz. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los malos, para todos aquellos que hoy lloran la noche. Nuestra lucha es por la muerte, y el mal gobierno anuncian guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, paz, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Estaba cuidando con un par de minas, viste, y de repente amanezco en un depósito, todo lleno de diario, cuando me despierto, todo lleno de tierra, viste. Vos sabés que voy para allá, para el fondo, y digo, el loco no querés comprar una radio, grabadora, chico, un parlando, con papel, tú, 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 tú. Vení para acá porque me robé el teletero y me daba una piña, pum. Y digo, el loco no me pegué. Bueno, me pega de vuelta, el loco a mí me pegué. Y le digo, el loco, vamos a ver, que yo no te revo de nada. Me quiere pegar de vuelta, lo atajo así, y pum, adentro de la río, le da montaña. El loco viene y me pega así, me arrebato así, tú, ya eran dos contra mi sol. Pum, pum, una trompada, hasta lo de la señora, ahí ve, la mamá de Bélipo, le veo. Llego ahí, tú, tú, ya se me dieron cuatro, una trompada, pim, pum, pa, pum, pa, acá, pa, allá, pa, pum, pum. Ahora ya saltó el señor Piturro y el señor Pablito Cateri. Se viene de acá, tú, tú, una trompada, cuchillazo, palacio, achazo, orquillazo, pum, me pega un palacio de acá, en catorce, punto en la cabeza, cinco, acá, y te da, acá, joder. Ya, acá, todo bien. Caigo de este lado de la zanja, me levanto, me paro, y sigo a la trompada. Cuando me vino así, un mal, de sí me acabó una clín, dije, uh, allá fui para que tiraron en la esquina. Colorín, colorado, te cuento, se acaba. No, yo, Miguel, no quiero saber nada, lo que recomiendo es que me se acerquen a mi guía. No, quiero saber nada. No, mamá, yo lo rescate, yo lo tuve acá, cuando estuvo internado no le dio pelota a nadie, lo echó todo el mundo. De última me fanó la rueda de la Ford. La última rueda que se mandó fue la rueda de la Ford. Hasta la licuadora me vendió. Acá, de esta fuente, de esta fuente, de esta se habrá llevado, qué sé yo. De las grandes, de las grandes que están allá. ¿Sabés la cantidad que teníamos los surreis? Estaban dos, tres. ¿No viste? El viernes andaban vendiendo, robaron la silla ahí al choripán ese que está saliendo por esta. A un peso los sillonos. Ah, y de la caña, que ayer lo estábamos vendiendo, ayer. La caña, todo. Bueno, no vieron a la una, ponaron caña, todos, y vinieron a ofrecerla. A un peso. Aparte está la otra, no, ya no tiene, no tiene rescato. El tipo va y, va y va y te roba y se acabó. Y va con vos, va con que sea, a él no le importa. Pará, te dice una vuelta, y los fuimos a ver, hizo unos animales. Y dice, para tío, y dice, para eso. Por ahí lo veo que iba con una bicicleta. Dale, dale, me decía, se bajó, le pegó una piña a una pibita, y le decía, pero él pega a las pibitas, le pega a loco. A cualquiera, no, no tiene nada. Pero, viste, aparte está loco, está loco porque no hay que se fuma un porro, se fuma... ¿Qué haces, boludo? Estoy mirando que, bueno, ponele la cosa, ¿y para qué la sacaste? Vos, boludo, te pusiste a hacerse limpia la barrera ahí, y tiraste todo lo que necesitaba. Ahora yo tengo que andar buscando, una, para solventar el callo, le voy a dar de comer a los pájaros. Está trabajando ahí, le está lavando... ¿Qué vas a dar de comer a los pájaros? Ah, los animales. Vale, ven que, ven que, ven que, ven que, ven que, ven que, yo lo lamento en el alma, y te digo con el corazón, lo quiero mucho y lo aprecio. Pero, no, es que no lo hace por quita ni por joda, lo hace por la droga. En este momento el problema del 99,9% del país es la droga, tío. ¡Vaya, puto, va! Vamos, estoy arriba. Quédate ahí ahora. Al puto. Vete ahí. ¡Papi! ¡Hola, papi! Voy a bebotar. ¿Qué dices en mi pavotar? Estoy muy jacizote. ¿No tienes jacizote o ellos? Escaparon de vuelta. ¡No, no! Yo estoy incapaz, papi, de escapar. ¡Dale, Mariano! ¡Miráte, miráte! ¡Ay, no! ¡No tenés las conchas! ¡Dale, Mariano! ¡No! Juan Miguel no paro más, yo. Así yo en el barrio no me meto. En el plan de dar loco, oigo. Fui, le dije un par de cosas y seguí de largo, loco. No, no me gusta. No es que no me gusta, porque yo ando en el barrio y me saluda a todos, loco. Todos, loco. En la cuadra no hay uno que no me saluda. Yo no te saludo. Al Gil no lo saluda nadie, ni los perros, loco. Pasan los perros al lado de él y se van. Loco, padezco, ¿no, gordo? Ustedes los agarraron entre las casas. Yo les voy a llorar. Yo les voy a llorar. Y me iba a quedar a tiro. Yo puse la nueve en la cabeza. 38 era. 38? A mí me habían batido nueve. 38. Peor todavía. No me voy a dejar echar las pelotas. ¡Ah, la basura! ¿Qué es que acá? ¡Uno! ¡Pedín! 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 ¡Vamos! ¡Pedín! 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 Me muero de tuyo, señor ¡Maldita arena! ¡Se mete en todo! ¡Maldita arena! ¡Maldita arena! ¡Maldita arena! ¡Está lleno de piñeces! ¡Carritas piernitas! ¡Uy! ¡Ya morí, gordo! ¿Dos? ¡Dos! ¡Listo! ¡Pará! ¡Tres más listos! Gordo, hay muchas cosas para jugar No importa, eso sabemos que hay Muchos pinillos ahí, ¿eh? ¡Uh! No sé si las movemos, mirá lo que te digo No, vienes, vienes ¡El chileno le cagaba el mago y venía a juntar! Acá, boludo, a pescar, a cazar Acá... Acá, pedazo de pajero te dicen acá ¡Vá, agarrá! 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 ¿Qué es cierre? ¡Uy! ¡Vá, agarrá! ¡Este boludo! Son las cuatro o cinco de la mañana y ando en la calle, ¿eh? Tenés que rescatar si querés salir con mi hermana ¡Vá, me la pillé! ¿Has visto? ¡No me da! ¿A qué corredor le meto? ¿Pasa ahí? ¿Pasa el pasudo? No, no pasa, no ¿Vay? Limpiarlos entonces ¿Cómo tiros afuera? ¡No me estoy cayendo! Mirá una mojarra que tira el ego ¡Ah! ¡Arrrrri! ¡Oh! ¡Va, que se te mata, Roburto! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Te estoy diciendo que está de acuerdo, bichito negro? ¡No, no! No, algo me chupó, agarró la altura del tobillo un poquito más arriba, todos los pelos para afuera. No, 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 lo podía agarrar ahí. A ver, esperá, veo. Es mala la mujer. Lo pegamos. ¿Me pica todo, papi? Pon un poco de leña, bro. Un poquito de leña, un poquito de leña, mucho más de leña. Pero papi, no te vas rompiendo. A ver con cuatro maderas Que levanta un poco ya Si es poco lo que queda Ah bueno, está bien entonces Si, acá hay varios que me saben con mi pescado Dejan la parte más rica Ah mierda, ahí no veo un carajo Quedó escama Acá hemos llegado a fumir Ah bueno, salí, salí El problema está envolviendo Tocado Tocado mi bebé No come pescado vos Si come pescado, yo le di Pasito Pasito Salí, el pandaco está jodiendo La familia se ha unido ¿A dónde te van a cagar ayer no vos? Yo me quiero ir al norte A la merda ¿A dónde? Si me puedo ir a Puerto Dorado A la merda Me voy a Puerto Dorado Cruzá ahí y te voy a ir a Asunción No, no, no Uy, guarda esto Con una buena lancha Sos dueño de la verdad Dueño de la verdad Ahí es bravo, tiene una lancha lindo Muy buena plata Pero a tierra al fuego, dice que hay que llegar a tierra al fuego A peinar pingüino No te quemás ya Si voy para tierra al fuego porque el loco me dijo, me mostró fotos, todo, boludo Si, no, 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 no Si, no, si Si no viste una foto vos Y dice, loco, no se si será cierto eso que Por ahí son las 5 de la tarde, las 5 de la tarde y pareciera que ejercen las 2 Son las 1 de mediodía y es de noche Así dice que Yo no se de eso, nunca lo escuché Ah, porque se estira el día Claro, se estira, se acorta, no se que onda este Es lindo usar una autógena, una eléctrica, dice que agarró laburo. Porque soldás abajo las chapas esquí, le ponés la jaula, todo, viste, para la jaula antivuelco, todo eso. Y laburás. Pero como ya acordabas de la barba y el pelo de mi viejo, lo mató a un blanco. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vení, vení, vení! ¡Vení! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos en sentλλamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, boludo? ¡Ole, pichichu! ¡Tirá el blanco! ¡Te pegó en el ojo! ¡Uno, cero, dos, cero! ¡Tirá! ¿Ves si me tocás? ¡La tenemos acorralada! ¡Ah, sí! ¡Yo bajé y vos subí! ¡La bola, vamos! ¡Vamos! 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 Me rompiste la batería anoche. ¿Qué romperon? En serio, estaba... ¿A dónde vamos ahí? A Vergara, ya te dije. No, 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 no. ¡Ay! Yo voy dormiendo. Vamos, vamos, yo voy atrás. Ahí voy. ¿No se puede sacar? No se puede abrir la puerta, boludo. No se puede abrir la puerta, boludo. Se puede abrir la puerta. Se va a tirar de culo, boludo. ¡Qué muchacho, abuela! Te digo que me va a tirar de culo y... No se puede abrir la puerta. Mirá, ¿eh? Bueno. ¿O estoy equivocado? ¿Se le puede poner algún taco abajo si querés que sea más alto para aquí? No, ahí se lo viene. Ahora que es malta, agarrá un pozo y te rompe la cabeza. Bueno. ¿Solucionamos por ahora con eso? Sí. Eso me hiciste clavar una estrella ahí con la madera cuando sacamos el gozo. Te dije, guarda que me va a tirar. Mirá, ¿tabés? ¿No te duele? Te da el cuchillito. Ahí. ¡Un clavo, wey! ¡Un clavo, wey! No, boludo, te ponés el dedo. ¿Dónde está, Luis? ¡im! Un clavo, no, boludo ¡es ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Pone en contacto! ¡Pone en contacto y toca el cable! ¡Está en contacto! ¡Pará, pará! ¡Dale! ¡Está en contacto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 Es venenosa maestro Ya está curada Y si te pagan por el veneno Para hacer la crotocina y todas estas cosas ¿Qué pasa? Que eso muerde como si fuera un yacaré ¿Alcanzás a verle las hileras que tiene? Sí Tiene 172 dientes contaditos Y tiene la... Lo que sucede es que cuando te muerde Larga el diente, ¿viste? Y te queda dentro la carne Yo te juego un café que yo la saco y le doy besito Y la tengo en la mano así jugando A que no lo agarre y le da un beso Café te juego Saque, a ver ¿Un café? Pero otro día se lo trae Y yo otro día la agarro Esta es mansa, la que viene ahí es mala Esa sí que está ¡Epa! Veo doble Veo doble Vení, vení Cleo, vení Vení, Cleo Vení ¿Sabe la velocidad que tiene esto? Hablala, Vero Hablala de ahí Me paga el café, eh? El domingo que viene le traigo el café ¿Uno doble? Ve la barba que tengo, eso son por las promesas que me hicieron en la vida Y no le vayas a poner comida ni agua acá porque no comen, eh Tenés que ponerla acá adentro No, no, adentro, adentro Sí, vení miércoles mejor porque yo martes, el lunes y martes me voy a Mañana me voy seguro, ahora si vuelvo el martes no sé Adiós Un mono bueno, inteligente que se hace como una criatura que te entiende, que te habla Porque te pide la comida, vos te das cuenta lo que te pide Es el capuchino paraguayo Es un mono que en este momento, en España y en Estados Unidos se está usando para guía a los ciegos Cuesta mucho traerlo ¿Cuál es el reti más fácil para domesticar? El más fácil, el reti más fácil, la suegra Si estás con los varones, no quiero, Vero ¿Pero qué querías? Me di cuenta que me llamabas vos Porque estabas allá con los varones Si no hay nenas, no ¿Ah? ¿Listo? Sí, listo Listo, chaval Ah, un poco más y me pega ¿Cuánto tiene? ¿Qué edad tiene? Tres Trece Sí, él tiene trece, catorce, a mí también Sí, la crié sola La crié sola, sin madre ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos pararon los zapatos? Me olvidé esta mañana tomar el remedio Yo ahora te voy a dar ¿Y no hay a cupril? ¿Qué es a cupril? Ahí están ¿Los dos? ¿Los dos? Hasta no decir ¿Los dos? ¿Los dos? Si yo me sentía que cada vez se me ponía más duro No, no tengo problema No No Ya te gastaste la tuya Sentía que cada vez tenía más dura la carretilla Y no me había olvidado que no tomé los remedios Lo tengo paralísimo Hay cosas, por ejemplo, que son permisivas Tanto tu viejo a vos como yo a ella lo podés dar Pero hay cosas que por ahí te dejamos que lo haga O que lo hagan ustedes Pero a nosotros no nos gusta, ¿eh? Ojo, ¿eh? Nos tenemos que morder la lengua, ¿eh? ¿O no? ¿No es así? Yo, por ejemplo, acá todas las chicas de la edad de ella van al baile Yo a ella no la dejo ir Ni por más que llore y zapatee y se tira el suelo Una nena de 13 años, 14 años, no podés ir al baile Nosotros, esta mañana íbamos a trabajar Eran las 6 de la mañana Y todas las nenas, inclusive las que están en la escuela con ellas En el grado de ellas Venían del baile sola ¿Vos te parece? Yo voy hasta la 1 y media ¿Eh? Yo voy hasta la 1 A dos, a bailar Pero, ¿dónde? ¿Qué lugar es? Es el club Bueno, pero averiguá si van todas las nenas No me gustan los clubes, no me gustan ¿Ella quiere ir a escándalo? ¿Quiere ir a escándalo? No quiero ir a escándalo tampoco No me deja hacer nada, porque me gusta No me deja jugar al fútbol No me deja pelear, no me deja ir a bocear No me deja hacer nada, loco ¿Qué te parece? Mirá que delicada aquí Al pibe le gusta trabajar en la mecánica En la comería, ¿no? A él no le gusta Tratamos de meterlo 20 millones de veces Lo llevamos, lo llevas para pasear Lo único que hace es ocupar lugar y ocupar No, no le gusta, no le gusta A vos lo llevas a casa, se queda durmiendo en el campo Un tipo de u gång Chico A él no le gusta No, no le gusta Pero en el rubro pájaro es la bonanza De toda la vida Y cuando quieras, cuando vayamos para Quirme A algún loa a comprar Vas a ver que lo tratan por bonanza Ni Gordon, ni Norberto, ni nada. Bonanza. Por todos lados. ¿Qué hace? Ah, Bonanza, ¿cómo anda? Pasa, vení, Bonanza. Se encuentra con 20 y ¿qué hace? Bonanza, ¿cómo anda? Es Bonanza. Y de cualquier lado, ¿eh? Yo no lo puedo creer. Hola, Fabián. Mira, Fabián. Fabián, Fabián. Fabián. Adivina, Fabián. Adivina, Fabián. ¿Dónde es vos? A ver, ¿quién me averigua quién es ese? A ver, ¿quién adivina quién es ese? Es que no digo nada. Ahí, ¿quién adivina quién es ese? Bo. 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 Oye, ¿dó? Acá, acá, acá. Vale, si puedo ir a enviar. Vale, como con postera. Sí, es una postera. Es un disfraz de tu. Mira, nena, despítame. Mirá, acá está el Matías, el huevo, el Carlito. Exacto. Qué Matías, qué Carlito, qué huevo. Mirá. Mirá. Es Miguel. Segunda hora. Mirá, Martín. ¿A dónde? Y acá me la había picado una vispa, la vera. Lo habíamos hecho pasar el cuero y picó una vispa. Mi hermano. Te habías tenido el duermo. Qué cara, boludo. Sí, ¿no? A ver. Poné la que se ha sido responsable. Vos vienes. Sí, ¿no? Para mis nietos. Bueno, 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 bueno. Cuando te dan tu nieto no me van a creer. Miguel. 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 Acá Miguel están todos. Todos, todos, todos. Todos. El papucho, el huevo, están todos. Esto es Barraca. Barraca. La María. Ahí también en Barraca. Esto se lo compré en Paraguay el primer día de la novia. Vos mirá lo que... Acá está la antigüedad que yo tenía. Mirá. Mirá esta mesa. Este jarrón lo traje de Perú. Terciopelo rojo era el sillón. Terciopelo rojo. Acá estaba trayendo yo de 70 a 80 mil pesos por semana, data de ahora, ¿eh? De animales. Como se había enojado acá el cabezón. Mirá Teresita, acá atrás. Mirá qué pedo hermoso nos habíamos agarrado. Mirá. Mirá la barba, negra. Y el pelo negro, retinto. Mirá. Esta es mamaya, ¿por qué no son los otros? Todas las pacientes de Remigio. Y Norberto. ¿Digo saliendo las de antes? Nadia? ¿Qué pasó? ¡Jajaja! ¡Yolio! ¡No te voy a matar ahora! ¡Vale! ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? ¡Aaaah! ¡Gracias! Nosotros hace dos días que nos matamos. Es un boludo. Es un bocho de la mecánica. Es un gomero de primera. Conoce todos los secretos de la caza, la venta, la compra de todos los animales. Sabe cazar. Sabe hacer batería, pero sabe hacer batería. Tiene todas las herramientas para hacer batería. Ni nada de gusta, nada quiere. ¿Qué crees que hay? Ya tiene 20 años. Se pudre todo. Un día me enojaron, cacé los fierros, me los puse en la cintura, los subí arriba del coche y dije, bueno, vamos. Vamos a robar. Los dos se le agarraron las patas. Viste, lo veían lo que estaban haciendo, lo que estaban haciendo y digo, no es que se me echan las bolas, venís, vamos a robar. No, ya está. ¡Dáeme a otro bolito! Yo nunca robé nada que no sea plata. Nunca. Yo cuantas veces hice las cosas, inclusive con mi final esposa, con todo, siempre es plata. Amigo, el banco, esto, lo otro. Esto te roban una garrafa, la dejan a una pobre tipa sin garrafa el otro día. O pasa como dice Don Miguel, hoy iba pasando una nena en bicicleta y como le gustó la bicicleta fue corriendo, le metí un tacle, como decíamos antes nosotros, una patada, la tiró al piso, le rompió la cabeza. No sé, será que estoy viejo, yo no entiendo. Yo no puedo más acá, un día esto o me mata a mi hijo, a mí o lo mato yo. Que se quede el cabezón con esto, con eso, con eso. Acá no, mamá. Yo no puedo más, no, mamá. Me para más, me traigo. No, no, mamá, no, mamá. No, mamá. No, mamá. Yo espero que no me saliendo de acá. Acá estaban los terraplenes como están allá, salimos nosotros de acá, la carga estaba puesta allá, eran bolsas de plata, bolsas ahí, se me fueron como agua entre los dedos. Y lo peor del caso es que no te da nada, lo único que me quedó de eso es una casa que tengo en Nueva Palmira, en el Uruguay, lo único que me quedó, que vive una mujer que después que se vino la mina para acá porque tenía problemas que quería trabajar en lo que a le gustaba, que era modelo, que era eso, ¿viste? La que andaba conmigo, yo me junté con otra mina allá y tuve un hijo. Por eso saco los números que no sé si eran dos años y ocho meses o tres años y ocho meses, porque cuando yo me vine el pibe tenía dos años. Y eso es lo único, lo único, lo único que me quedó, después de haber comprado tres departamentos, llegué a tener dos vales en uno, cero, cero kilómetros, cero. Fui a la agencia y los compré de cero kilómetros. Por eso es que lucho muchas veces con mi pibe, porque mi pibe es medio loco también y tengo un miedo que se mande una y aquella que no tiene nombre. Ahí están los pilotes y ahí está el banco de arena que se hacía siempre abajo de todo. me lo voy a despedeos. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!